El líder estatal del PAN en Coahuila, Bernardo González, acudió a la Procuraduría General de la República para denunciar al gobernador Rubén Moreira por omisión en la entrega de despensas para damnificados en Torreón. González pide a la PGR que se castigue la presunta omisión al argumentar que se solicitó el apoyo de la Federación, pero no corroboró la entrega. Esta denuncia se presenta como una extensión a la que ya habían presentado contra el Ayuntamiento de Torreón por malversación de recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres.